No recuerdas cuando te pedí que me dieras un amor sincero Si tú quieres que yo vuelva a ti, no podré porque ya no te quiero No recuerdas cuando te pedí que me dieras un amor sincero ¿Para qué? ¿Para qué? Tú me quites tu fin ¿Para qué? ¿Para qué? Hoy me toca a mí ¿Para qué? ¿Para qué? Ya no vuelvas a mí ¿Para qué? ¿Para qué? Yo no te quiero así ¿Para qué? ¿Para qué? Tú me quites tu fin ¿Para qué? ¿Para qué? Hoy me toca a mí ¿Para qué? ¿Para qué? Ya no vuelvas a mí ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Yo no te quiero así!